Acá hay un tema puntual. Con la ciudad, por la ley de endeudamiento, la primera ley de endeudamiento, que fue de los 500 millones de dólares, se comprometieron tres obras, que eran, o que son, mejor dicho, la ampliación del hospital, que está en ejecución, la avenida Perimetral y el Instituto del Profesorado. La avenida Perimetral se licitó hace ya más de tres meses y medio y el Instituto del Profesorado hará aproximadamente más de 30 días que se licitó y, lógicamente, uno espera que a la brevedad se asigne la obra a la empresa que le ganó. Lógicamente, lo del profesorado es muy reciente, cuando lo hablamos con el ingeniero Pedro Morini, que es el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, nos dijo que iba a llevar entre 30 y 60 días la adjudicación, esa licitación, pero la obra de la Perimetral, puntualmente, ya lleva más de tres meses de retraso, y eso un poco tiene que ver con el tema de los fondos, porque nosotros vemos que están iniciando otras obras, que se siguen licitando obras, y que esta ha quedado de alguna manera postergada. Máxime, ¿Puedo decirlo también, Máxime, cuando, de alguna forma, nosotros, no solamente estaba el tema de la avenida Perimetral, sino el tema del cruce, la ruta 21, allá era la altura del este de la Teniente Ramos, por abajo, digamos, de lo que es la ruta 21, para que se produzcan los desagües de todos los sectores, digamos, que están a la vera de la Teniente Ramos, de esos barrios, para que el agua corriera hacia el Arroyo Constitución, el tiempo en el que nosotros hicimos un acuerdo con el Villa Constitución Radio y Club, o sea que trabajamos muchísimo, esa obra también se iba a hacer por ampliación de la obra que se estaba haciendo en Empalme, y hoy nos vemos que ninguna de las cosas se cumplieron, ni la obra esta del cruce, que se iba a hacer por ampliación de la obra en Empalme, por la que trabajamos tanto, por la que le dedicamos muchísimo tiempo, recursos, y fundamentalmente, generar reuniones con las instituciones como Villa Radio y Club, y por otro lado, la Perimetral. Y en este caso, la Avenida Perimetral, que cuando se licita era una obra que creo que estaba evaluada en alrededor de 180 millones de pesos, y la oferta más barata creo que fue alrededor de 150 millones de pesos, cuestión que de alguna forma habilitaba para que rápidamente se pudiera comenzar, porque los problemas son cuando las ofertas de las empresas son superiores al pliego de licitación. Entonces, después hubo aparentemente una dificultad de que alguien presentó algún recurso por el tema de compra local, bueno, son cuestiones que define la provincia, que nosotros no podemos acceder a toda esa situación, pero es una obra en la cual no necesita financiamiento previo, esto hay que decirlo claramente, o sea, cuando hablamos de financiamiento previo, es que la provincia, quien sea en este caso, tiene que darle a la empresa dinero adelantado para que comiencen las obras. En este caso es al revés, es sin financiamiento previo, con lo cual la empresa tiene que comenzar las obras y después por certificación de las mismas, de las mismas obras que se van haciendo, la provincia lo va pagando. Entonces, el hecho de que se demore esto genera, y no tiene nada que ver con el periodo de transición, con el gobierno que viene de Omar Perotti, porque esto lo hemos hablado, lo hemos hablado también inclusive con los senadores del espacio, que están haciendo distintas presentaciones con el gobierno provincial, porque están muy movilizados por todo, pero por esta obra en particular, porque nosotros vemos que se están arrancando, que se están haciendo obras en otro sector de la provincia, y que esta la tienen demorada. Lógicamente que es una obra que más tarde o más temprano nosotros vamos a salir adelante y la vamos a hacer, pero creíamos, y se lo dijimos al gobernador, con quien tuvimos una excelente relación durante toda la gestión, se lo dijimos cuando se hizo la licitación, o se abrieron los sobres de la licitación del Instituto Profesorado, que nosotros creíamos que era una buena señal para la comunidad que estas obras se comenzaran antes de que terminara su gestión, cosa que después lo único que sería era la consecuencia de continuar con las obras durante el gobierno que viene. Al día de hoy no tenemos respuesta, la respuesta que han dado es la misma que te han dado a vos, no obstante, en su momento el ingeniero Garibay, que es el Ministro de Infraestructura y Transporte, comentó que en agosto podríamos tener noticias, así que esperemos que en agosto tengamos noticias, que el senador también actúe en consecuencia para que estas obras se comiencen, porque el primer endeudamiento fue votado por tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, el segundo endeudamiento del que hagan, la Cámara de Senadores ya lo aprobó, faltaría que lo apruebe la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados es mayoría de socialismo, así que ya lo podían haber aprobado, si ese era el problema. Pero en definitiva el inconveniente no pasa por ahí, sino que es una obra, vuelvo a decirlo, Elio, que hace más de tres meses que se licitó, que era una cuestión que en 30 días tenía que haber comenzado porque no tenía dificultades para iniciarse, más sin financiamiento. Yo hubiese sido sin financiamiento previo, digo que no tenía que poner plata a la provincia. Y hubiese sido en ese momento una espectacular señal para nuestra comunidad, porque nosotros hemos previsto en su momento cuando se abrieron los sobres, que vos estabas presentes, el hecho de que las empresas que vengan, que de alguna manera tomen mano de obra local, por lo menos en aquellas actividades que son pertinentes para la gente que tiene la calificación en la zona. Así que vamos a seguir insistiendo, seguramente la semana próxima cuando vuelvan a funcionar las cámaras, nos llegaremos a Santa Fe para hablar con los distintos legisladores, para ver cómo podemos lograr que esta obra la empiece. Y también estaría bueno que todos aquellos que tienen alguna llegada al gobierno provincial, que tomen nota de esto, para que de alguna forma esta obra también generen, digamos, las distintas acciones para que se puedan comenzar, porque en definitiva beneficia a toda la ciudad. O sea, si no, estamos licitando obra, licitando obra, y después veremos quién la hace. No pasa por licitar la obra, si no pasa por licitarla, y ponerse a construirla o a ejecutarla. No, así seguro. Digamos, tiene un tinte político, me da la sensación esto de una opinión mía, un tinte político, que acá perdimos y bueno, ahora que se la arreglen, ¿no? Sí, yo no lo quiero decir, digamos, no quiero ser, digamos, quiero resguardar la cuestión institucional, vos sabés siempre cómo trato de proceder con mucha, digamos, respeto hacia lo institucional, pero sí, da una impresión de esta característica, porque nosotros vemos que en otros lugares las obras se están empezando, se están haciendo, y acá aparentaría que, como es un municipio, digamos, del espacio político que ganó la provincia a partir del 10 de diciembre, como que estas obras se van demorando, y bueno, que se la haga Perotti a partir del 10 de diciembre, me parece que el compromiso que habíamos asumido, y que yo creo que el gobernador lo debe tener presente, yo estimo que a lo mejor el gobernador no está al tanto preciso de estas situaciones, supongo, porque hemos tenido una excelente relación durante los cuatro años de su gestión, a la que hemos agradecido infinidad de veces las cosas que ha acercado a Villa Constitución, pero estamos viendo que en este último tiempo, cuando realmente obras que le van a cambiar la vida a la gente, pues tienen que marcar una impronta, es como que no la comienzan, y que mejor, como se lo dijimos a Miguel Lichi cuando estuvo en Villa Constitución, que mejor que él, yéndose de este periodo de gobierno que se le termina, que empiece las obras que licitó y puntualmente las de Villa Constitución, para que en el tiempo sea reconocido como uno de los gobernadores que iniciaron estas obras, más allá de que después se tengan que terminar con la gestión que venga, porque el tema es iniciarlas, porque una vez que vos iniciaste las obras, como sea, se van a tener que terminar, el problema es que cuando vos no las iniciás, después tenés que generar otro camino, porque cuando arranque el gobierno que viene, después va a tener su tiempo, hay que ver la licitación, va a haber que actualizarla, no se sabe si no se cae, hay distintas situaciones administrativas que uno, digamos, no está empapado de cómo funcionan en la provincia, pero distintas cuestiones administrativas que van a llevar a que se demoren. Y no nos olvidemos que esto también es bueno que la comunidad lo recuerde, que la obra de la Perimetral, son tres etapas, que la obra eran alrededor de 600 millones, en total las tres etapas, pero que se arrancaba con la primera etapa, con la idea que después en gestiones sucesivas, no se sabía quién iba a hacer el gobierno de la provincia, pero en gestiones sucesivas de los gobiernos provinciales, se pudieran ir ejecutando las otras obras. Así que espero puntualmente, como representante de la comunidad villense, que tomen nota y que de alguna manera, como lo último que me había dicho el ingeniero Garibay, que en agosto podía haber noticias, si no, no sé para qué me había dicho que en agosto iba a haber noticias. En agosto iba a haber noticias, espero que en agosto haya noticias concretas y se comience con esta obra. Reitero, tengo excelente relación, él y los abuelos a ver con el gobernador, con el ministro Salione, con el ministro Faria mismo, con distintas autoridades del gobierno provincial, pero en esto, creemos, estamos siendo postergados. Y lo hemos sido de hace bastante tiempo, porque, reitero, la obra del cruce por abajo de la ruta 21, creo que era para los desagües, era una obra que ya la tenían que haber hecho, y sin embargo, se dieron muchísimas vueltas y hoy estamos que todavía la obra no se inició. Jorge, gracias por la atención y estaremos atentos, para ver qué nos dicen. Yo creo que es importante que toda la comunidad esté atenta, y que seamos claros a la hora de decir que esto no es una cuestión política, ya que las elecciones terminaron, acá lo que hay que ponerse de acuerdo es que la obra para Villa Constitución se haga, que todos sumemos, ya vendrán más adelante los tiempos políticos de quienes participen nuevamente, pero en este contexto, creo que las cuestiones que se comprometieron las tienen que realizar, y creo que toda la comunidad, de alguna manera, se tiene que encolumnar, de alguna forma, atrás de estas obras para que la comiencen a la brevedad. Así que te agradezco la amabilidad y la responsabilidad con la que se trata este tema. Gracias.